... Pues quería excusar a los concejales y a las concejalas que faltan... ...que por diferentes motivos de agenda no nos pueden acompañar hoy aquí. Bueno, pues en primer lugar les quiero decir que quiero mostrar mi tranquilidad. Mi tranquilidad pues como alcaldesa de la ciudad. Porque pienso que se está realizando un buen trabajo, que este equipo de gobierno sabe gobernar y ha venido para gobernar. Y me gustaría pues reconocer ese trabajo que están realizando no solo los concejales... ...sino también todos los técnicos del propio ayuntamiento. Un equipo que trabaja con compromiso, con implicación y también con mucha responsabilidad. Porque además pensamos que es la única manera de darle futuro a nuestra ciudad. Por eso les puedo decir que este equipo de gobierno está haciendo un trabajo responsable, un trabajo serio y además comprometido con Linares. Y sobre todo con el bienestar, bueno, pues de nuestros vecinos. Linares necesitaba un cambio. Creo que está claro que es efectivo, que se está haciendo ese cambio. Necesitaba un cambio urgente porque había otra manera de hacer las cosas en política. Y en estos meses de periodo corporativo que llevamos, creo que se está notando. Linares comienza a funcionar de nuevo, tras un periodo de 11 meses de paréntesis. Así lo consideramos nosotros. Han sido 11 meses de paréntesis en los que los grandes proyectos de la ciudad, muchos de ellos que estaban iniciados, se vieron paralizados por completo por el anterior equipo de gobierno. Los dejó prácticamente a un lado. Linares ha notado nuestra llegada. A pesar de que la situación en la que nos encontramos, el ayuntamiento, cuando tomamos posesión, no era la más adecuada. Y esto creo que es importante que lo sepa la ciudadanía. Nos encontramos con un ayuntamiento en el que, bueno, desde mediados de junio descubrimos que casi todo el gasto ejecutado en el último trimestre de 2022, eso que se denominaba la ejecución de los remanentes, pues había sido falso. Y lo digo así claramente, porque todo se había cargado al presupuesto del 2023. O todo o prácticamente todo. Por tanto, gran parte de las partidas del presupuesto del 2023, pues bueno, estaban algunas agotadas, otras áreas estaban en números negativos o en otras estaban prácticamente vacías. Por lo tanto, bueno, pues me gustaría ponerle algunos ejemplos. Nos encontramos con la partida de turismo que tenía menos 87.000 euros. Y lo digo bien, menos 87.000 euros. La partida de deporte estaba sin presupuesto y además no se habían pagado los patrocinios de los deportivos del 2022. O, por ejemplo, el área de comunicación estaba totalmente vacía y además se había duplicado el gasto presupuestado. Nos encontramos facturas sin pagar y un largo, etcétera. Pero lo cierto es que desde el minuto uno lo que nosotros hicimos fue ponernos a trabajar, reorganizar la área y coordinarnos entre nosotros. Marcamos una serie de prioridades y entre ellas fue de avivar dos de los grandes proyectos que teníamos, que eran el linarejo, la rehabilitación del linarejo y la revitalización del parque empresarial Santana. Dos proyectos que, bueno, bajo una subvención de más de 15 millones de euros que había dado la Junta de Andalucía, estaban totalmente paralizados y si no los ponemos en movimiento, esos proyectos hubiese, ese dinero se hubiese tenido que devolver. En cuanto al primero, yo creo que todos conocéis, pues bueno, la satisfacción que tuvimos hace una semana de presentar ya el proyecto básico del proyecto de remodelación del campo de fútbol del linarejo, creo que ya todo el mundo conoció, bueno, pues cómo iban a estar las dependencias, cómo va a quedar la infraestructura de nuestro campo. Un proyecto que fue muy anhelado, fue muy deseado por parte de los aficionados, también por parte del propio club y en el que ahora sí que vemos que está más cerca que nunca. A raíz de volver a poner en marcha ese proyecto, pues nosotros como equipo de gobierno nos planteamos la futura construcción de la ciudad deportiva municipal. Un proyecto que, como digo, bueno, pues queríamos y queremos hacerlo. Entendemos que Linares necesita un complejo con equipamiento para la práctica deportiva que esté acorde a la categoría, pues de la ciudad, ¿no? Y por otra parte, el segundo proyecto que fue el Parque Empresarial Santana. Lo hemos puesto ahora, es cuando lo hemos puesto en movimiento. Desde el minuto uno estuvimos en contacto con la agencia IDEA, con la Junta de Andalucía, con el gobierno andaluz, para que todo lo que estaba paralizado se pusiese en marcha. En estos meses podemos decir que se inició la demolición de la nave C, la famosa nave FASUR que está en ejecución. Se ha quitado ya la mitad de la cubierta y hay que tener en cuenta, bueno, que son más de 20.000 metros cuadrados. También están en ejecución las mejoras del edificio W, la licitación del edificio AC. Tenemos la liquidación provisional del presupuesto 2022 y, en cuanto a la propuesta del presupuesto 2024, tenemos también remitida a la agencia la memoria y el acuerdo de aprobación. Y en breve, muy pronto, vamos a presentar, en el momento en el que la demolición de la nave C esté completa, el proyecto básico y esperamos su licitación a primero de 2024. Por lo tanto, creo que está claro que estos dos grandes proyectos que estaban totalmente olvidados pues se han puesto en marcha gracias a este equipo de gobierno. También quería decir algo que estamos trabajando dentro de esta línea durante estos meses para que todas las posibilidades que existan con la administración local se pongan en marcha nuevas actuaciones y nuevos proyectos que tenemos o nuevas iniciativas. Me gustaría, sin extenderme, hablar un poco en general de proyectos que hemos hecho desde las diferentes áreas del ayuntamiento. Miren, desde el mes de julio de 2023, el Departamento de Contratación ha lanzado 28 contratos y simplemente me gustaría que en estos escasos cuatro meses o tres meses y pico comprueben cómo han sido 28 contratos y cómo en los 11 meses del gobierno anterior lanzaron solo y exclusivamente 23. Por eso creo que queda patente el cambio en la forma de trabajar por parte de este equipo. También se han hecho actuaciones, además muy demandadas, en el Estadio Linarejo para el inicio de su temporada, porque las gradas sabéis que estaban en mal estado, la pintura, etc. Se han entoldado las pérgolas de la plaza del ayuntamiento o está, por ejemplo, en ejecución el arreglo del lucenario de la biblioteca. Se están ultimando también la redacción de un nuevo convenio regulador de las subvenciones de las asociaciones vecinales y, además, se van a empezar a pagar esas subvenciones de las asociaciones que, ya os digo, que no estaban ni siquiera tramitadas. Se ha retomado también la actualización de la ordenanza de los veladores, que, por supuesto, va a ir consensuada con todos los agentes implicados. O, bueno, desde función pública, pues, cuando, desde que nosotros hemos llegado, se han incorporado 15 personas, entre peones, auxiliares, arquitectos técnicos, nuevo tesorero, jardineros, etc. También tenemos pendiente en fiscalización seis nuevos puestos de trabajo y, en breve, van a tomar posesión los 18 bomberos y se incorporarán, además, los ocho policías locales, junto que en el mes de julio tuvimos y tenemos a dos oficiales en práctica. También hemos retomado un proyecto que nos parecía muy interesante, como ha sido la organización de la segunda jornada de la novela histórica, la primera edición del Otoño Cultural, o se ha convocado, por ejemplo, entre otros muchos, el primer concurso de graffiti. Cuando nosotros llegamos nos encontramos con una feria que estaba, bueno, algunas cosas estaban realizadas, otras no, pero sí sabemos, y así nos lo han transmitido, que hemos hecho una feria muchísimo más inclusiva y mucho más segura. Y, por supuesto, con nuestro apoyo a la cultura del toro, contamos ya, por fin, con la inclusión en la red de municipios taurinos de Andalucía. Por ejemplo, se va a grabar en breves semanas una película aquí, para nosotros es un placer que la gente venga aquí y que conozca nuestra ciudad, que está dirigida por la ganadora de un Goya, Belén Funes, y también, bueno, pues es una satisfacción que el fuego sagrado de las fiestas cartagineses y romanas de Cartagena parta en el 2024 desde Linares, con lo cual eso va a servir para promocionar la ciudad. Se está trabajando también para darle, bueno, pues a todas las asociaciones demandantes de un espacio para darle su espacio. Se han hecho un plan especial extraordinario de limpieza. Se hizo también, cuando llegamos, una campaña especial de verano de desinfección de toda la ciudad. Se exigen apoyando a nuestros equipos deportivos. Se ha organizado un verano joven que ha cosechado, además, grandes éxitos. Desde el área de bienestar social, por ejemplo, pues se han ofertado 1.376 plazas para talleres, para personas adultas y para mayores. También se ha esbozado un nuevo plan muy importante de igualdad y la mesa técnica contra la violencia de género. O se ha aprobado el primer plan de infancia y adolescencia con motivo de poder declarar a Linares ciudad amiga de la infandia. También se ha puesto el presupuesto de los remanentes con más de 5 millones de euros y dos más, un total de más de 7, para los parkings de Santa Margarita y Don Bosco. Esto es simplemente una breve pincelada de lo que en estos primeros meses de gobierno hemos podido hacer por parte de este equipo. Además, me gustaría destacar también que, independientemente de esto, hemos estado en continuo contacto con empresas, con entidades, con asociaciones, con colectivos y también con las diferentes administraciones. Nosotros lo que hemos querido hacer es una radiografía muy exhaustiva y actualizada de nuestra ciudad. Y por eso creo que es importante aprovechar todas las oportunidades que se nos pongan a nuestro alcance, porque nuestro objetivo es que Linares avance y no esté paralizada como estaba. Estamos presentes también en iniciativas o en encuentros que están vinculados con la generación de empleo o con la generación de riqueza. Y prueba de ello es como el encuentro que tuvimos hace escasa semana en Córdoba de la red de ciudades industriales para generar precisamente sinergias con el sector industrial. Y por último, me gustaría destacar también el contacto que tenemos con los linarenses. En septiembre se puso en marcha los martes con tu alcaldesa. Y quiero dejar claro el nombre. Es los martes con tu alcaldesa. No es los martes con Ausi, ni los martes con la Ausi. Es los martes con tu alcaldesa. Y por lo tanto, quiero hacer un balance. Un balance que escasamente, como digo, empezó en septiembre, después de feria, y en este casi mes y medio ha sido una iniciativa que ha tenido muy buena recepción. Los linarenses han registrado sus solicitudes. Y para mí la verdad es que es un verdadero placer atenderlos. Ahora mismo vengo, antes de esta rueda de prensa, de atender a diferentes personas que antes me han dado esa cita con la alcaldesa. Y cuando termine esta rueda de prensa, continuaré haciéndolo. Pues bien, les quiero transmitir que han entrado 61 solicitudes. Se han atendido y agendado 46 de ellas. Un 75,41%. Y están pendientes de atender 15. Un 24,59%. Por lo tanto, para mí es una satisfacción decir que es algo que ha tenido muy buena acogida, que va muy bien y que para mí, bueno, estar en el tú a tú con nuestros vecinos, con nuestras vecinas, es todo un placer. Y ahora me gustaría también dejar claro algo. Mire, nosotros no vamos a aprender ni de la desidia, ni del malhacer, ni de la mentira del Partido Socialista. No podemos aprender de los que no dicen la verdad y además maquillan la realidad porque se nota que tienen un buen maestro, el señor Sánchez. Están aprendiendo muy bien a no decir la verdad. Nosotros no somos aprendices. Nosotros ya estudiamos lo necesario para saber distinguir entre lo que es no decir la verdad, contar cuentos y además enfadarse, y digo bien, enfadarse cuando activamos proyectos que ellos dejaron parados y nosotros los ponemos en funcionamiento. Quiero recordar que hace una semana yo como alcaldesa tuve una iniciativa que no se había hecho en los anteriores periodos corporativos que fue mantener unas reuniones a primero de septiembre con los portavoces. Y en la mayoría, bueno, pues fueron unas reuniones muy correctas, unas reuniones, puedo decir, en algunas de ellas enriquecedoras. Me reuní con el portavoz del Partido Popular, me reuní con el portavoz de Vox y me reuní con la portavoz de Izquierda Unida. Y ellos tres tendieron la mano a trabajar por la ciudad, algo que les honra, ¿no? Con pocos reproches, pero sí con bastantes ideas. En cambio, la portavoz del Partido Socialista, pues cuando me reuní con ella, tenía dos preocupaciones. Y lo digo así porque fue así. Primera de ellas, una de ellas fue mostrar el malestar que tenía por el lugar que tenían que ocupar cuando nos hacíamos fotos. Fotos que además ellos tanto critican, porque critican que parece ser que les molesta que acompañemos a las asociaciones y que estemos implicados con ellos, ¿no? Y nos hagamos las fotos porque es una manera de darle también difusión. Pues por eso digo, fotos que ellos tanto critican, pero que sí vi que lo que quieren estar también es en esas fotos los primeros. Y el otro tema que también me expuso la portavoz fue, y lo digo claro, porque era que cuándo se iba a pagar el dinero de la subvención del grupo político del Partido Socialista. A mí no me dijeron cuándo se iba a pagar el dinero de las subvenciones de las asociaciones de vecinos, por ejemplo, de las cofradías. No, a mí me dijeron que cuándo se iba a pagar el dinero de su grupo, del grupo del Partido Socialista. Y además, fíjense que el PSOE pues ha registrado hace pocos días pues la convocatoria de una comisión de Hacienda con un único punto en el orden del día, que es el pago de la subvención a su grupo político, al PSOE. Parece ser que solamente piensa pues no sé, en sí mismo. Pero bueno, para nosotros lo importante es hablar de la hora, no de lo que ya pasó y sobre todo de lo que está por venir. Valorar estos primeros meses o estos primeros 100 días de gobierno siempre, bueno, siempre que se hace y lo hace la oposición, bueno, pues creo que les toca criticar y no alabar, ¿no? No han dicho nada que realmente no diga su partido, el Partido Socialista en miles de municipios en los que han perdido el poder y se nota que el PSOE pues está dolido con la pérdida de tantos sillones, de tantos y tantos sillones, no solamente en Andalucía sino a nivel nacional. Por lo tanto, yo quiero valorar positivamente estos meses al frente de Linares, quiero valorar el trabajo de mis compañeros porque nosotros sí que somos compañeros y desde el minuto uno, bueno, pues nos pusimos a coser, a remendar todos esos rotos que el PSOE dejó. Estamos trabajando de cara a los linarenses y no de espalda a ellos. No me voy a extender más, pero a modo de resumen me gustaría decir que en definitiva estamos haciendo un buen trabajo, un trabajo que como todo se puede mejorar. Queremos que nos den el margen, el tiempo suficiente para poderlo hacer bien. Pero sobre todo lo que queremos es mejorar Linares y que la ciudadanía lo note. yo creo porque así me lo han transmitido que, bueno, se está percibiendo que estos meses han sido fructíferos. Nos lo dicen en la calle. Acuden a nosotros a través de muchos medios, ¿no?, que hemos puesto a su disposición para mantener informado a la ciudadanía de la gestión municipal. Pero es que además los estamos acompañando, como he dicho antes, en su día a día, ¿no?, en la actividad asociativa, en eventos sociales porque queremos darle visibilidad a ellos, a esas entidades, a esas asociaciones, que se vea ese trabajo tan importante que están haciendo por y para Linares. Y vamos a seguir haciéndolo, pese a quien le pese. Y acudiremos a todos los eventos que organisten. Nos haremos fotos porque lo hacemos gustosamente y ellos se merecen todas estas entidades, se merecen nuestro respaldo y el reconocimiento de todos los representantes municipales. Este es el resumen, bueno, de un breve resumen de estos más de 100 días de trabajo, ¿no?, y les aseguro que vamos a continuar en esta misma dirección porque nuestro compromiso es firme con el desarrollo y el progreso de esta ciudad y con el bienestar, bueno, pues de todos nuestros vecinos y nuestras vecinas. Muchísimas gracias a todos. Si tenéis, no hay ningún compromiso, hay un compromiso, como tú muy bien has dicho, hay un compromiso de diputación para poder hacer, bueno, una pista de atletismo. No hay nada más. Es decir, no hay nada. Un compromiso que tú puedes decir que sí que quiero ayudar y hacer la pista de atletismo, pero nosotros nos hemos dirigido a todas las administraciones para que, igual que la Junta de Andalucía ha colaborado, ha participado y ha dado más de 15 millones de euros solo y exclusivamente en estos dos proyectos, que, como he dicho al principio, si no nos ponemos en marcha nosotros, hubiésemos tenido que devolver el dinero, por parte de diputación, no hay ninguna subvención ni ningún ingreso dado para la pista de atletismo, cosa que, por parte de la Junta de Andalucía, sí. Por lo tanto, esos dos proyectos grandes es con los que hemos empezado a trabajar en ellos. Eso con respecto a la pista de atletismo. Y, además, sí dije yo que nosotros lo que sí llevamos y hemos iniciado todos los trámites para hacer, precisamente, bueno, pues un centro municipal, deportivo, un complejo grande en el que incluya esa pista de atletismo y que todos los deportes puedan hacerse en ese, lo que queremos hacer que espero que lo podamos hacer durante nuestro periodo corporativo. Ya está iniciado todos los trámites para poderlo hacer. Luego me has dicho también nosotros llevábamos en nuestro programa las becas universitarias. Tengo que pedir también un poco de tranquilidad. Yo ya me he reunido con el rector de la universidad, con el nuevo rector. Tuvimos, bueno, entramos prácticamente, tomamos posición en verano y creo que, bueno, que todavía no ha dado tiempo. Nosotros llevábamos un programa muy importante, muy completo y lo que pido es que durante estos cuatro años se nos deje hacer, precisamente, desarrollar ese programa y si puede ser con el consenso de todos, muchísimo mejor. El personal técnico que está dedicada a esa subvención, a esa gestión, se ha puesto mano a la obra porque, como he dicho, ya no solo en ese, sino en muchos otros temas no se había hecho absolutamente nada, estaba todo paralizado y nos hemos puesto a trabajar para solucionar, solventar la subvención cuanto antes posible. lo antes posible.